hoy les presento 7 muertes de personajes principales hola retro amigos no se me ocurrió ninguna introducción para este vídeo así que sin más palabras directo al grano número 7 goku dragon ball z 1989 mis queridos retro amigos a estas alturas no hay nadie que no conozca al poderoso goku pues es uno de los personajes más famosos en el mundo del anime para salvar a su hijo gohan que fue secuestrado por raditz el hermano de goku este une fuerzas con hasta entonces su más terrible enemigo pícoro al ser muy poderoso para ambos goku decide sacrificarse para que un poder lanzado por pícoro acabe con la vida de raditz junto con la de goku la primera vez que vimos este episodio quedamos sorprendidos pues no nos imaginábamos que goku moriría aunque también sabíamos que sería revivido con las esferas del dragón es por ello que goku está en este puesto pues en dragon ball no hay muertes permanentes número 6 yusuke uramesi y yu yu hakuso 1992 mis queridos retro amigos quienes han visto esta serie me dirán pero yusuke muere al principio de la serie y no fue tan trágico bueno la verdad es que es cierto yusuke muere al principio de la serie y su muerte es el detonante de toda la aventura en capítulos posteriores luego de la gran pelea contra toguro el menor en el torneo del mundo espiritual yusuke y sus amigos se enfrentan al temible sinobu sensui y su grupo de psíquicos siendo un ex detective del mundo espiritual sensui quiere abrir una puerta que conecta al mundo del mal con el mundo de los humanos y toca a yusuke y compañía evitar que esto suceda yusuke y sensui se enfrentan en una feroz batalla pero a pesar que yusuke es muy fuerte no está a la altura de sensui quien tiene siete personalidades cada una con un carácter y poder distinto mientras kubabara hei y kurama ven la pelea no pueden creer que yusuke está perdiendo cuando ante sus ojos su amigo muere aunque su muerte es momentánea y despierta un nuevo poder con el cual se enfrenta nuevamente a sensui más aún que es poseído por su ancestro un demonio muy poderoso con el cual vence fácilmente y de una forma salvaje a sensui la segunda muerte de yusuke nos dejó sorprendidos a muchos número 5 musashi tomo e garo robot 1974 mis queridos retro amigos esta es una de las pocas series de robots gigantes donde muere un piloto en la batalla final contra el imperio dinosaurio el equipo que te logra destruir la isla donde se encontraba oculta la base del imperio dinosaurio pero su líder el malvado yura y el emperador gore aún están con vida y deciden conquistar la superficie de una vez por todas usando el megasaurus buque acorazado day salen a la superficie y se enfrentan al getter robot quien no puede hacer nada contra este imponente enemigo entonces al descubrir que el punto débil de la acorazado day está en su interior deciden idear un plan para poder vencer al enemigo la idea es que llevando un cohete en cada una de las naves getter las unan y logren lanzarlo por la boca del acorazado quien tiene una atracción magnética para atraer a sus naves de combate atraiga al cohete hasta su interior y explote destruyendo al imperio dinosaurio de una vez por todas pero los nervios traicionan a musashi y no puede completar la unión del cohete causando que entren en la zona de fuego entonces deciden soltar el cohete para poder escapar pues su plan ha fallado los disparos del enemigo logran darles a las naves getter y son destruidas los tres pilotos apenas logran escapar musashi se siente culpable que sus amigos estén heridos y de haber sido el causante de la destrucción del getter robot decide enfrentarse al enemigo a bordo de la nave comando mientras el imperio dinosaurio celebra su victoria musashi llega en la nave comando y es atacado por los enemigos la nave de musashi recibe daño causando que fallen los controles y no puede disparar los misiles entonces se introduce por la boca del acorazado dai destruyendo todo a su paso llegando hasta el control principal y destruyéndolo muriendo el también esta acción por parte de musashi hace que el imperio dinosaurio sea destruido por completo mis queridos retro amigos aunque es una muerte muy heroica no la sentí tan dramática como otras pero no podemos menospreciar la muerte de musashi quien dio la vida por salvar la tierra número 4 menki momo princesa mágica menki momo 1982 conocido por muchos como las aventuras de gigi esta es una serie animada que a más de uno que la vimos siendo niños nos dejaba con la boca abierta cada vez que se transformaba habiendo perdido su rayón en el cual estaba su legendario diamante mágico y habiendo utilizado sus poderes para salvarle la vida a un hombre que le ayudó en su aventura para rescatar a sus mascotas gigi ahora es una niña normal que ya no tiene misión alguna ahora siendo una niña normal sale de su casa como cualquier día cuando llega a un parque en donde hay unos niños jugando béisbol gigi se sienta en una fuente cuando de pronto la bola de béisbol sale del campo y unos niños le dicen que por favor les alcance la pelota ella corre hacia la carretera por la pelota y la recoge cuando suena un claxon y se trata de un niño en un auto de juguete quien le dice que salga de la carretera gigi sonríe por la gracia del niño cuando de pronto un camión a toda velocidad aparece de la nada y por esquivar al niño no puede frenar a tiempo atropellando a nuestra protagonista luego de la escena sin sonido y que se oye de fondo la sirena de una ambulancia pasamos al entierro de gigi en donde vemos a sus padres terrestres y a sus padres mágicos lamentando la muerte de su adorada hija pero como ya lo sabemos ella reencarna en otra niña hija de sus padres adoptivos mis queridos retro amigos este capítulo lo vi de niño en la tv y la verdad es que me dejó impresionado era la primera vez que veía a un protagonista animado morir más aún una niña la serie las aventuras de gigi que hasta ese momento contaba con muy buenos episodios siempre la vi como una serie entretenida y divertida pero a partir del episodio 45 si mal no recuerdo se puso muy seria algo que siendo niños a muchos nos dejó sorprendidos una ironía del destino de gigi o sadismo de los creadores fue que el camión que atropella a la niña protagonista transportaba juguetes para niños algo que siendo niño no le di mucha importancia número 3 más inguer z más inguer z 1972 mis queridos retro amigos de la muerte de más inguer z ya hable en vídeos dedicados al poderoso robot los cuales pueden ver y muchos retro amigos me dirán más inguer z no murió porque regresa al final de gran más inguer eso es verdad pero se le considera como muerte por ser el último capítulo algo que casi siempre pasa al final de una serie luego de la batalla final contra el doctor infierno los mckenne deciden iniciar su ataque contra los habitantes de la superficie entonces el general negro envía a las dos bestias de combate gratonius y pilanias quienes se enfrentan a más inguer z el cual no estaba completamente reparado como ya lo sabemos más inguer z es derrotado por los enemigos siendo rescatado por el gran más inguer quien lo releva en la segunda serie la verdad es que la derrota de más inguer z nos dolió a muchos fans del poderoso robot pues hasta ese momento había salido victorioso en todas sus batallas en donde también era dañado pero esta vez tenía que perder para dar paso a la segunda serie la derrota de más inguer z sí que fue algo duro de ver para muchos quienes veíamos la serie número 2 optimus prime transformers la película 1986 mis queridos retro amigos sé que estarán de acuerdo conmigo que esta fue una de las muertes que más nos dolió transformers la película nos trajo la novedad de nuevos personajes pero nos dio la sorpresa de la muerte de varios de los clásicos autobots entre ellos de su líder el gran optimus prime cuando los decepticons al mando del malvado megatron atacan la base de los autobots en la tierra optimus prime decide que megatron debe ser detenido cueste lo que cueste junto a sus compañeros autobots se dirigen a enfrentar a sus enemigos el poderoso líder de los autobots acaba fácilmente con varios decepticons cuando llega el momento de enfrentarse a su enemigo mortal megatron ambos líderes pelean fuertemente en una épica batalla y cuando optimus está a punto de acabar con el malvado líder de los decepticons este tiene un malévolo plan entonces le pide piedad a optimus prime megatron está a punto de coger un arma para defenderse cuando llega hard rod y ataca a megatron quien fácilmente lo somete y lo agarra de rehén con esta ventaja megatron dispara sin piedad a optimus prime y cuando está a punto de darle el disparo final optimus prime le da un potente golpe a megatron lanzándolo por los aires y dejándolo muy mal herido automáticamente starscream toma el mando ordena la retirada no sin antes humillar a su líder ahora moribundo en la base de los autobots optimus prime en sus últimos momentos le cede la matriz de los autobots a otro magnus éste le dice que es sólo un soldado y que no merece ser el líder optimus le responde que un día un autobot surgirá de entre todos y será el nuevo líder el gran líder de los autobots muere pronunciando sus últimas palabras hasta que todos seamos uno la verdad retro amigos no vi esta película en su momento en el cine tiempo después vi la nueva temporada en la tv y no sabía que había pasado con el nuevo líder rara maspram no fue hasta el capítulo del autobot maspram zombie que me enteré que nuestro querido líder había muerto poco tiempo después aún siendo un niño vi la película y esa escena me dejó sin aliento número 1 el señor vitalis remy el niño de nadie 1977 tal vez sea un personaje e incluso un anime desconocido pero para quienes tuvimos la suerte de ver la serie hace muchos años la muerte del señor vitalis nos dio mucha tristeza el señor vitalis es el líder de una compañía de actores ambulantes y compró a remy pues su padrastro lo vendió como si fuera mercancía el señor vitalis le enseñó al joven remy no solo trucos sino también a leer escribir y calcular y le educó en un ambiente estricto y cálido era un hombre de gran integridad y dignidad y su modo de vida se convirtió en una pauta para la vida posterior de remy en el invierno del segundo año del viaje de remy junto a la compañía del señor vitalis la comida comenzó a faltar y viajando por el bosque dos de sus tres perros actores fueron asesinados y comidos por los lobos para empeorar la situación su mono actor corazón alegre enferma gravemente y muere en una última actuación donde dio lo mejor de sí entonces el grupo se pierde en una tormenta de nieve y sin ver nada más allá que sólo nieve el señor vitalis lleva a remy quien se había quedado dormido por el frío y el cansancio al sentir que no puede más el señor vitalis encuentra paja y acuesta a remy en la paja y le dice a su perro capi que se eche al lado de remy para calentarlo cubre a capi y remy con la paja y él se acuesta encima de ellos para protegerlos el señor vitalis se duerme y sueña con su vida antes de ser un actor ambulante pues se trataba del famoso cantante de ópera carlo balsani algo que remy llega a averiguar poco después entonces vemos al señor vitalis acostado en medio de la nieve cuando se oye la voz del narrador que dice y en un gesto de amor el viejo dejó de existir expuesto a la nieve protegió con su cuerpo a su amado remy su muerte fue tranquila apacite mis queridos retro amigos sin lugar a dudas un momento muy triste y con un merecido primer lugar remy el niño de nadie es una serie animada clásica que hizo llorar a quienes la vimos pues la historia es triste y tiene momentos que a más de uno le partió el corazón estas mis queridos retro amigos fueron siete muertes de protagonistas que a más de uno nos sorprendió pues fue algo inesperado sé que existen más protagonistas que estiraron la pata cuáles recuerdan ustedes bueno retro amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden regalarme un me gusta comentar compartir y suscribirse también visítenme en mis redes sociales los links están en la descripción saludos y hasta el próximo retro vídeo un 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 Gracias por ver el video.